esto sigue, sigue la marcha mi look de hoy como me tenía que lavar el pelo y no he podido lavarme porque no tenemos agua caliente nos ha llamado el técnico que falta una pieza no saben cuando va a poder venir me he puesto esa chaquetita que os la dejé en el último haul el abrigo también, lo enseñé y bolsito y después bueno, os voy a actualizar un poco, vale estos armarios ya los han cambiado como veis los hemos puesto de push up, que se abran solos todos los medicamentos soy la señora vale, no sé hasta qué punto luego hay que darle un clic los de abajo los hemos puesto con el mismo sistema que estaba pero como eran tan altos estos no se le podían poner pero me encanta, me encanta como ha quedado esto aquí los de madera Gonzalo, verdad y aquí todos los de madera ha quedado ideal pero claro, toda la cocina de madera hubiese sido demasiado para el body mirad ahora les falta esto y han metido la neverita la han metido y ha venido el fontanero y ha dicho que él no saca la nevera como lo ha metido el de la cocina pues a ver quién no saca la nevera que en todas no está y pesa muchísimo y esto está pues como está lo que os digo se ha levantado por aquí el suelo mirad todas las rendijas del suelo sigue saliendo agua vale, porque abajo sigue mojado y todas las juntas negras o sea catastrófico me va a tocar luchar muy mucho que me va a tocar luchar con ellos ya sé que mogollón porque di que todos son mafre pero se van a echar la mierda unos a otros el fontanero se la va a echar al de la caldera el de la caldera va a decir que el seguro del hogar me da igual son todos mafre me da igual quién desemboca ese dinero yo para eso pago un seguro mirad a quién tengo aquí ay, qué guapo qué llevas aquí en la nariz Catalino, no vamos a por el chupetito y nada hoy Nicolás es viernes se va a comer a casa de una amiga que es su cumple y no hemos hecho ni comida o sea, no sé qué comeremos ah, pues tenemos carrillero carrillero y alubia verde pues esto va a caer hay crema de calabaza también cremita de calabaza un poquito de arroz que esto lo guardo para los hermanos y puré de verduras igual me como puré de verduras acaba de venir un amigo de Antoine a ver qué pasaba porque no salía de la nevera y es que el de la cocina ha atornillado el armario atentas ha atornillado el armario a la nevera entonces se ha rayado toda la nevera o sea, esto es normal esto es normal que pase un tornillo por ahí lo siento mis uñas os siento de todo es que o sea, no sabéis esto es normal me fastías el armario me fastías la nevera o sea, no tengo ganas de llorar ¿qué tal? se habrá caos sin batería buenos días de estar bueno, me he despertado antes que para ir al cole o sea, estas cosas suelen pasar la cocina la han terminado de montar hay bastantes fallos ya sabes que además no rompieron la nevera nos la agujerearon porque la taladra era un armario o sea, un cristo un poco Manolo y compañía luego una escuadra del mueble está atorcida luego se han olvidado una madera de arriba así que está en otro color porque es ¿quién sale? anda, ¿quién sale? mírame mira quién viene buenos días pero si te levantas antes que para ir al cole te vas a cazar son las 8 y 20 y a Nicolás le tengo que levantar a las 8 y media dile que no te muerda dile no es que está con los vientos entonces yo me estoy adelantando mira si puede rir que no se le ven los ojos acá en la línea es carnaval carnaval vamos del gondolero Gonzalito también bueno, son unos gorros Nico pruébate el gorro un gorro horroroso alergia, ¿verdad, Cari? a ver pruébate los sueños mira parece Mary Poppins a ver estás guapísima yo tengo un canotier muy mono que me lo voy a poner quítamelo quítamelo no puedes ni sacarlo me muero por ver a Antoine con esto hostia, ¿qué te levantas? está obsesionado con esa zapatilla de verdad bueno, pues que este nuestro disfraz a Gonzalito le pondré un ley negro con una camiseta a rayas y este gorrito que se lo va a quitar un pañuelo de fiestas aquí de San Fermín y ya está y este es el de ayer de Nicola el comecucus bueno, pues para que veáis el suelo ¿veis? se han quedado así todas las juntas no he querido fregar lo demás porque oye aunque vean también lo que hay lo ideal sería levantar todo el suelo la caldera para podernos duchar Antoine que es lo que ha hecho oye, la encendemos y pasa el agua por aquí directamente porque tiene una cosa de seguridad que en el momento que se sube mucho la presión se apaga o sea, no puede pasar nada ¿vale? bueno, he repuesto de pañales en los armarios tengo todo esto que veis le compré aproveché un poquito las rebajas y compré alguna cosa pero también compré en una temporada de Deporta de Nicolás y esto es todo un pedido o sea, es un solo pedido de scalpel y en plan que me llegó todo en una bolsa ¿vale? en una bolsa una camisa en otra bolsa otra camisa perdona era un pedido grande por supuesto pero hello no me ha dado tiempo a nada o sea a ver os voy a colocar aquí bien colocadito bueno os parece a mi look estreno el corsé este que os enseñé en un haul con esta camisa que es de mis preferidas mis jeans preferidos y no sé si ponerme estos super mocassines que son super incómodos yo creo que si me los voy a poner chica porque luego tengo aquí ya veis mira todos los disfraces vamos todos de gondolero y yo de mi padre tenía estos canotiers que son de verdad y me los voy a cascar pero ya para salir desde por la mañana ¿sabes? o sea me voy a poner este bolsito también que hay que haber colgado para ir cómoda y al final me he puesto el moccasín con cacetín o sea me voy a pasar frío gratuitamente no hace frío aquí hace un sol brutal brutal pero cremita de manos que no puede faltar esta es de la tienda pastillacas al dolor de espalda esto y mi canotier mira veis como cae la nieve lleva bastante bueno me voy a firmar una cosa que me gustaría muy importante estoy gritando a todo nevado frío qué frío vamos a ver los dos lados ya hemos firmado somos propietarios oye bueno no es nada pamplona es aquí en el poblado como lleva tío como os decía acordáis que os dije que tenía médico que me había hecho el holter y tal me habían hecho el análisis pero el análisis no salió muy bien y qué penas tengo que ir a ver qué bien resultados usar el holter y el análisis yo un careto estoy con el pico de hipotirismo hasta los números estoy fatal lo prometo mirad cómo está todo madre mía cómo nieva hoy no es día para coger el coche pero no nos ha tocado otra teníamos que firmar hoy sí o sí así que han tenido que bajar los de pamplona pamplona los del groño yo tengo que ir a tu de la silla así también hace menos dos grados y hace como está todo y sigue nevando y sigue nevando y es precioso pero es para tener un día de fiesta bueno desearme suerte en el médico luego os cuento porque cada vez que hablo de la tiroides me preguntáis mucho tanto por instagram como por aquí que por cierto os dejo nuestro instagram por aquí para que lo veáis voy a activar en el coche la calefacción el volante porque para algo la compramos calefacción de volante calefacción de culo y voy a poner veremos a ver cómo está la carretera igual tengo que poner el modo nieve este coche está muy bien porque tiene modo automático modo modo deportivo que pesa mucho menos el coche yo la no lo sé es que es que ya veréis qué viajadito bueno chao ¿dónde venimos? a por Catalino a por Catalino oye Catalino si se le ven los ojos viernes oh my god ¿cómo estamos? acabamos de salir de la bañerita ¿qué queréis que os diga? me encanta bañarme como Gonzalo nos ponemos un poquito de agua ardiendo llego calentita luego cuando se mete la hecha más templadita pero no me encanta ese momento y ahora vestirlo ponerle pijamita darle sus cremas él le encanta más ahí oso que lo que estáis oyendo es más ahí oso Catalino lo hemos encerrado en la cocina allí porque a estas horas le da como un ataque de histeria bueno me tengo que desmaquillar ¿eh? todo esto llevaré el rímel corrido qué desastre no me ha dado tiempo ahora lo haré y nada Gonzalito oye le encanta más a ellos los chicos han ido a coger una hambúrguer a uno de nuestros sitios primeros uno está aquí en el poblado por pena nuestro poblado cada vez está quedando con menos cositas parece que van a abrir ahora dos bares nuevos o tres restaurantes o sea este pijamita lo tiene igual Nicolás ahora lo veréis a él también con es de GAP que GAP tiene una ropa para niños a mí me gustan los pijamas me encantan pijamas conjuntitos así de mono Jesús hay moco moco espera 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 tú el moco espera tú el moco coge el chupé ¿y el hulo? espera el moco espera suena así no puedo resistir que me ha hecho el pie mira con pijamita de mayo y mira el pie regresa al aire voy a ver que hace Catalino vamos a ver ¿qué ha hecho el señor? pues a ver es un cachorro ¿vale? y los cachorros mordisquean pero es que a Catalino a esta hora que es cuando estamos dos en casa le entra como una histeria estoy recogiendo la ropa sucia que como no estaba vacío el cubo de la ropa sucia bueno vacío tampoco estaba pero eso va a estar lleno pasa y os tengo que enseñar os enseño mañana como quedó la cocina con la madera ¿vale? hay juguetes por ahí de Catalino por todos los lados por todos los lados toma cateto ahí va voy Gonzalo cariño estoy recogiendo un poco que te quite los anuncios ¿verdad? ¿quitamos los anuncios? voy y me llevo la toalla espera que es que hay mucho os voy a peinar un poquito ¿vale? pero puede ser algo más bonito pero ahora hacia aquel agua te va el pelo hacia ahí toma el chupo te amo ojo en Lulú pues bueno Catalino ¿qué no? hostia me voy a desvaquillar me llevo al mando de la tele no sé por qué bueno pues que ha sido una semana muy buena de trabajo con muy buena me refiero a que he sido productiva porque pues como todo en la vida hay semanas que van bien semanas que haces lo mismo y van mal esperad que voy a poner esta esta habitación es la habitación de tender de los trastos bueno en sí es la habitación de uno de los niños del bebé vamos a llamar del bebé del que es más bebé en este caso nadie ha dormido aquí nunca nadie hostia me voy a desmaquillar oso vamos a jugar que pocas luces nos han fundido varios focos y tenemos que cambiar me voy a desmaquillar yo me desmaquillo no es lo maquillar pues yo me maquillo pues porque a ver anti ojeras casi siempre rimen y o sea que no llevo de normal no me doy ni polvos pero he me dado polvos porque estaba el día tan gris eh bueno super camelot super hamburguesas nuevas nuestra preferida es la hamburguesa David verdad donde está bueno el burrito es mortal que hay un mes somos unos golos sí esa es la hamburguesa David que es la mejor pero tiene que haber media masa hamburguesa más ¿no? al señor le ha gustado la carne de la hamburguesa ¿verdad? ¿eh? y aquí el perro fiel Nico ponte lo del tato si tienes un montón de patatas ¿qué hacen los chicos? mirad el catalito a morderte las cortinas que las tenemos que poner así a ver ¿el qué, Nico? ahorrar dinero para este ahorrar dinero para este mirad cuánto doce catorce la vaca ala Catalino que te dé el aire hijo mío que hace buen día venga para afuera venga uno gordo díle díle tú lo gordo ¡ay! ¡ay! díle pásatelo bien buenos días diles hola diles hola no, no que se cae vamos a preparar el desayuno mira que papá vamos a sacar ven mira Gonzalo a Gonzalo le gusta mucho el pan brioch ¿verdad? es una kaki pero le gusta mucho Gonzalo vas a tirar las tablas cariño bueno vamos a retirar un poquito de brioch siéntate a sentar enseñarle las galletas corre siéntate leche muy bien ¿qué le vas a decir? mermelada casera mantequilla de soria que esta mantequilla se llama real y esta ¡buah! como esta este sacamos Nico nos pasas el tostador por fa que no puedo dejar a Catalino no hay nada de momento a Gonzalo le gusta mucho esta taza mira vamos a abrir le gusta mucho el brioch a Gonzalo mira uno aquí dos para ti este para el Tato y el Tato ¿quieres una o dos? ¿quieres una o dos? no ¿la metes aquí? ¿cómo está de rica? bueno buenos días hoy es sábado tengo energía ¿por qué? porque tengo energía menos mal porque ha sido semana mala ya veis como he llevado la cara y que tenemos boda en dos semanas uy este flequillo es boteado he dormido con moño moño chorongo he dormido y ¿qué te voy a decir? oye ¿qué le ha pasado este pago? hay un rato hay un rato hoy es sábado he fregado ya un poco por aquí y os digo tengo más energía porque llevo ya tomando casi una semana no, va a ser una semana este fin de semana más medicación de la que necesito del tiro entonces estoy mejor y hoy tengo que ir a trabajar a la suerte Antoine se ha ido a regalar los molinos ay los molinos los olivos y esta es la cara de una persona tras despertarse millones de veces ah para la flauta y para el piano estar en una foto para el piano la partitura ya la buscaremos luego mogli oye es que no sé que tengo aquí es que no me he peinado a mí a mí eso que me estoy tomando la pastilla de un poquito más de dos hermanos y que me la estoy tomando o sea sé que antes me la tomaba con 20 minutos de ayuno o media hora ahora con dos horas y lo noto la reabsorción mejor no hay cosa que más odie de recontar la mantequilla además esta es súper mire como viene en lata la es cojonuda o sea si tenéis oportunidad se llama la real es que lo hago de recontar mis fuerzas y yo no como lo hago por mis hijos porque yo desayuno todas las mañanas pan con aceite recién hecho de la panadería y los sábados a la mañana no suelo desayunar aparte de que no me da tiempo porque hago un poquito de ayuno ¿vale? como la noche del viernes siempre toca guarrería de pizzas pues hay que compensar un poco ¿no? digo yo en esta vida todo hay que compensar le puedes dar dos cervecitas y una hamburguesa pero luego hombre pues eso pues dejar al cuerpo descansar además a mí me viene muy bien ¿eh? el ayuno para descansar un poco la barriga poner poquita mantequilla porque daros cuenta que es un pan que ya llevará muchos azúcares lo que sí pongo es bien de mermelada que es casera la hacemos en temporada cuando toca la naranja la naranja bueno la hacemos la hace paloma y nos da no te eches los galardones no te eches los galardones que te eches los galardones moco limpiácelo corre a tu tato dile suena que suena a Gonzalito le suele gustar leche fría Nico leche fría ¿no? también y Nico también leche fría me voy a traer hoy tazas de la tienda porque tengo una taza de cada madre para los niños está bien pero para nosotros no os he dicho nada pero me he venido a trabajar rápidamente he puesto una lavadora he intentado ordenar un poco que es imposible es imposible empiezas por un sitio y acabas por otro bueno que estoy preparando pedidos sacando novedades pues bueno un día de trabajo departamentosa hace además un día maravilloso tomaremos un parimosito y luego tenemos que ir a comprar me encanta esta plantita siempre os lo digo así que estoy un poco triste a veces la vida chica ay bueno mirad que bonitas estas bellas son maravillosas estas que es como un candelabro os dejo por aquí nuestra web www.departamentoso.com ¿vale? os podéis seguir también en nuestro Instagram que ahí no seguís más uy que me desenfoco voy a empezar a trabajar con un tatuante con que alguien chica y chica